Buenas tardes, vamos a continuar aprendiendo GAP En esta ocasión vamos a seguir con el menú Prediction Pero vamos a ver la parte de Snapshot Snapshot es algo similar al Solve Network Ya vimos que Solve Network nos permite calcular El modelo inicial En su estado inicial Pero Prediction Snapshot nos permite Capturar la solución del sistema En cada step Entonces para eso tienen que ir a Round Prediction Para habilitarlo Está deshabilitado porque No lo he corrido una simulación Pero no he habilitado la opción De que me guarde en memoria Todos esos resultados Entonces si habilitan va a tardar más la simulación Por eso por defecto está deshabilitado Y GAP recomienda que el usuario decida si lo habilitan o no Entonces vamos a habilitarlo Y nos vamos aquí a Settings Y Prediction Save Aquí está, Snapshot Esto tiene que cambiar por 1 Y le dan OK Ahora cuando cojan la simulación Va a guardarme Esperemos ahora un momento Va a correr rápido porque está en Optimization Ya está, nos vamos a Main Ahora vemos que está Activo el primer elemento Le damos Cargamos los resultados Está salvando los resultados Y aquí puedo ver En que año puedo Quiero ver los resultados Vamos a poner la inicial Fíjense que aquí nos está habilitando Alertas Y aquí nos está diciendo en que año estamos O en que step Podemos seguir al siguiente Next 2021 Next 2022 Lo bueno es aquí que Recuerden que en Solve Network Teníamos esta ventanita Y cuando nos paramos sobre un elemento Nos da los resultados Pero cuando hacemos el Solve Network Solo es para el estado inicial Pero ahora fíjense Estamos en 2022 Y por ejemplo GAS tenemos 3.4 Vamos a ir un paso previo Que estamos en 2022 Y el GAS tenemos 3.6 Entonces aquí nos muestra Lo que tenemos Para ese time step Y algunas alertas Que ocurran en ese time step Entonces puedo navegar En cada time step Y ver en el sistema Algunos elementos Que como están funcionando Etcétera Ok Entonces para eso me sirve El snapshot Después puedo descargarlo Y ya todo vuelve a la normalidad Para deshabilitar Vuelven a Settings Y Snapshot Lo vuelven a cambiar a 0 Y lo calculan Y van a ver Que se va a deshabilitar La opción de snapshot Esperemos un momento La simulación Y ya está Fíjense que no tenemos Nada activo Entonces esa es la forma De usar snapshot Gracias